La jurisdicción sanitaria número 7 instaló un módulo informativo para evitar en los criaderos del mosco transmisor del dengue y la chikungunya en Alameda Francisco Gabilondo Soler de Orizaba, aprovechando la visita de turistas a la ciudad, a los cuales se les da la información básica para evitar los criaderos y cómo actuar contra estos moscos. Estamos dándoles información sobre lo que es dengue y chikungunya, les estamos explicando acerca de las medidas de prevención en cuanto a estas enfermedades y les estamos mostrando lo que es el ciclo biológico del mosquito, cómo es que él se reproduce en el agua. Anteriormente lo hacía en agua sucia o estancada, pero ahorita ya lo que él busca es el agua limpia para poder depositar sus huevecillos. De hecho, en el caso del mosco hembra, deposita de 150 a 200 huevecillos y lo hace cada tercer día estas oviposturas. Y después pasa a lo que es la larva, a las 48 horas pasa un estado de maduración que es la pupa y posteriormente ya sale como el mosco adulto. Lo que les estamos recomendando que si en caso de que se llegaran a enfermar de dengue o chikungunya, que no se lleguen a automedicar. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros estamos presentando síntomas de dolor de cabeza o calentura, lo más común que hacemos es tomarnos una aspirina y la aspirina contiene el ácido acetilsalicílico y eso puede complicarlo, porque si tenemos dengue clásico lo podemos convertir a dengue hemorrágico. Silvia Eugenio Ramos, encargada del módulo del dengue y chikungunya, señaló que este módulo se trasladará al teleférico, al ecoparque Cerro del Borrego y al CDO Norte, entre otros puntos, para dar a conocer las cuatro acciones contra el dengue y la chikungunya. Bueno, ahorita vamos a estar este día, mañana vamos a trabajar allá en el teleférico y en el Cerro del Borrego y posteriormente también vamos a trabajar en lo que es en el CDO de la parte norte y parte sur y ya ayer se trabajó con los mercados, en el mercado San Juan, en el mercado Melchor Ocampo y en el mercado de Flores. Pues la recomendación es de que ahorita en esta temporada pueda mantener lo que son sus patios limpios, libres de criaderos del mosquito y poder llevar las cuatro acciones que es de lavar, tapar, voltear y tirar, porque si nosotros no tenemos criaderos no va a haber mosquitos y si no hay mosquitos pues no va a haber dengue y chikungunya, es la recomendación que les damos a todos. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.